En el viernes de palomitas con sabor helado Un 5 para ti Nunca falten tu familia los que se descontrolan Pero de lunes a jueves trataremos de ayudarte a poner orden con ¿Quieren volverme loco? ¡Vuelve aquí con eso! Una casa a patas arriba ¡Está despedido! El profesor chiflado Puedo explicarle Y el pájaro loco Aquí está Un 5 para estar desenfrenado Un 5 para ti Ella es la mujer que quisieras tener en tu equipo de trabajo